Hola a todos, soy el Dr. Carlos Gómez. El día de hoy tenemos a nuestra paciente, Karen Hoyos, coach de celebridad y empresa de Miami, que está visitándonos. Karen, ¿cómo estás? Excelente, feliz, encantada, doctor, de estar aquí. Pueden creer que apenas llevo dos semanas después de mi cirugía y me siento extraordinario. Tanto que hoy voy a hacer un seminario. Gracias a ti y a tu equipo, estoy feliz. Bueno, Karen, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con nosotros. Estoy feliz. Hace ya 14 años que me había hecho mi cirugía de prótesis y tenía que cambiarme las prótesis cuando vine acá a hablar contigo. Ya había entrevistado a varios cirujanos porque soy muy perfeccionista en lo que hago, eso hablábamos detrás de cámaras, ¿no? Y definitivamente cuando sentí tu esencia, tu energía, tu profesionalismo, tu compromiso y sobre todo los testimonios de tus pacientes, dije aquí es donde tengo que estar. Así que me he sentido en casa, estoy encantada, mi proceso ha sido maravilloso. El equipo del Dr. Carlos Gómez es extraordinario. Desde el principio me sentí como si estuviera en el lugar ideal. Mi proceso ha sido maravilloso, me he recuperado muy rápido, me siento excelente. Dos semanas apenas y ya se empiezan a ver los resultados. Así que estoy muy, muy feliz. Definitivamente si ustedes quieren un lugar ideal para poder hacer una cirugía estética, reconstructiva, todo porque tú eres un experto en todo este tipo de cirugías, pues definitivamente ese es el lugar ideal. Y ahora yo tengo una pregunta para ti, ¿cómo ha sido para ti ese proceso de convertirte en una persona que tiene tanto reconocimiento? ¿Cuáles son como los valores que una persona como tú ha puesto en práctica para estar o no estás? Bueno, pienso que son tres factores. Primero, es muy importante la ética. Si tienes mucha ética con tu profesión, con las cosas que haces. Es muy importante también el amor que tú tienes, o sea, la pasión que tú le colocas a lo que tú haces día a día. Y algo también que pues considero que te da mucha satisfacción es de la gente feliz. ¡Wow! Definitivamente yo veo que tú estás viviendo tu propósito y para mí eso fue principal como conferencista y coach que me dedico a eso, a conectar a las personas con su propósito de vida. Puedo reconocer cuando alguien hace lo que ama. Es como el don que Dios te dio y tú lo estás poniendo en práctica. Tú estás cambiando el mundo, no solamente corporalmente las personas, sino también su vida. Porque cuando una persona se ve bien, se siente bien, especialmente cuando has pasado por accidentes y tú haces cirugías reconstructivas, también haces muy bonita labor social y eso me parece encantador. Y creo que lo que haces es dejar un legado en este planeta. Así que yo te honro, yo estoy muy contenta de haber seguido mi llamado, de que Dios me haya traído a tu consultorio y que hoy en día yo pueda hacer un testimonio del grandioso trabajo que haces. Muchas gracias. Bueno Karen, muchas gracias por haber compartido esto con nosotros y por haber recusado mi convocionado. Con todo mi amor, estoy feliz y definitivamente ahora te voy a hablar a ti que estás viendo este video. Si estás pensando hacerte una cirugía plástica, recuerda, lo más importante es que por dentro te sientas bien, te sientas feliz y por supuesto elijas hacerlo con el mejor, estar en las mejores manos. Y Carlos Gómez, cirujano en plástico, para mí es el mejor. Muchísimas gracias doctor y recomendadísimo. Un besito. Un besito. Un besito. Bueno amigos, les cuento que aquí estoy en recuperación. Estoy feliz después de nueve horas de haberme hecho la cirugía con el doctor Carlos Gómez. Definitivamente cuando estamos en manos de expertas hace una gran diferencia. Quiero agradecer con todo mi corazón al doctor por haber hecho una labor extraordinaria del cambio de mis prótesis. Definitivamente, como les digo, tenemos que estar con los mejores para podernos sentir mejor. También gratitud total a mi doctora Alba Corso, que me dio los medicamentos homeopáticos 100% naturales para recuperarme más rápido, desinflamar. Y yo creo definitivamente en la magia de la medicina holística. Así que se las recomiendo 100% a la doctora Alba Corso. Muchas gracias mi doc. Les mando un besito. Ya me siento muy recuperada. Estoy muy contenta. Me felicitaron también. Y también esto es parte de mis hábitos alimenticios. Por ser 100% vegana, mi cuerpo se recupera mucho más rápido, asimila mucho más la medicina homeopática. Y bueno, ahí les mostraré este camino maravilloso de recuperación. Elegí mostrarlo, mostraré detrás de cámaras, porque quiero ser auténtica con ustedes. Y lo más importante es, si tú quieres cambiar algo en tu cuerpo, recuerda, primero cambiar tu interior. Y si quieres cambiar algo exterior, entonces honra tu corazón y hazlo con los mejores. aquí desde Colombia. Les mando un beso. Chao, chao. Bueno amigos, estoy compartiendo un poco más de esta experiencia que estoy teniendo. Hoy es mi día número 4. Después de mi cirugía, cambio de prótesis, mi lipo. Estoy feliz porque no solamente el doctor Carlos Gómez ha hecho una labor extraordinaria, sino su gran equipo. Definitivamente está en las mejores manos. Es lo ideal. Les seguiré contando un poco más acerca de mi experiencia. Un besito. Chao, chao. Chao, chao. Adiós. Gracias por ver el video.